Muchas gracias, muchas gracias a la Junta Directiva al Comité Organizador por la invitación a mí me parece que este tema es complejo porque reúne muchos artículos hay demasiada información y el reto de hablar de innovación es complejo yo traté de tomar lo actual tomando toda la evolución de lo que es la terapia dual lo primero que tenemos que entrar entonces es definir qué es terapia dual corta o sea, cuáles son los tiempos que tenemos que definir en terapia dual corta qué es alto riesgo de sangrado cómo lo vamos a evaluar y por último cuál es la evidencia que existe alrededor de esto entonces terapia dual es un concepto relativamente simple es asociar aspirina con un inhibidor P2Y12 o sea, clopidogrel, prasugrel, oticagrelor este tipo de terapia hace mucho tiempo como ven acá son el manejo estándar de diferentes síndromes en intervencionismo coronario percutáneo en angina estable está más o menos definido los tiempos de 3 a 6 meses de terapia dual en síndrome coronario agudo y con intervencionismo o sin intervencionismo coronario inicialmente esa terapia es durante 12 meses pero con la evolución en el tiempo ya más o menos hemos definido que el tiempo de evolución es de 6 a 12 meses entonces estos son los conceptos globales de terapia dual pero cuando usted analiza todos los trabajos todo lo que existe la información que hay miren todos los conceptos que usted puede tener en terapia dual si la terapia dual lo prolonga más de un año o sea un tiempo que puede ser de 36 meses es terapia dual extendida y en los conceptos de terapia dual usted tiene conceptos que ya no utilizamos que es este de terapia intermedia de 6 a 12 meses pero tenemos terapia dual muy corta que es de 1 a 3 meses terapia dual corta que es de 6 meses y con los estudios recientes la terapia dual corta se ha traducido a la terapia dual que se ofrece a los pacientes de alto o muy alto riesgo de sangrado hasta con un mes de evolución hay un concepto que yo también quiero analizar con ustedes acá y que ha cogido mucho valor que es la terapia modificada que es cuando yo cambio la potencia unidora P2Y12 o sea cambio de prasugrel, ticlegrinora, clopidogrel o lo desescalono desescalonar guiado o no guiado lo puedo guiar por función plaquetaria por genetipificación o puedo o no simplemente decidir hacerlo sin ningún tipo de ayuda el porqué hablamos de terapia dual corta y este es un artículo que yo utilizo para tratar de justificar el porqué usted tiene que estratificar a los pacientes y no considerar a todos los pacientes iguales es que cuando usted no evalúa adecuadamente los pacientes y usted tiene que suspender la terapia dual o sea este concepto de que suspendió la terapia dual de forma no planeada que obviamente no solamente es porque yo no lo hice sino porque el paciente se lo dejó de tomar incrementa tres veces el riesgo de infarto de muerte cardíaca seis veces la trombosis del estén y tiene dentro de los grupos obviamente el que más pecado tiene es el grupo de no cumplimiento pero la importancia de esta diapositiva además de decir lo que ocurre con los pacientes que suspenden la terapia dual es que si usted no estratifica al paciente define a cuál paciente le da terapia corta le da terapia larga ese paciente puede tener más eventos cierto porque esa falta de planificación le lleva a esas complicaciones que ustedes ven ahí a los siete días 16 veces más riesgo de infarto y trombosis del estén y si suspende aciclopidogrel 30 veces más ¿cuáles son los esquemas para la certificación de riesgo de los pacientes para terapia dual corta? esta es la escala estos son los factores de riesgo que todos conocemos y esta es la escala de riesgo que yo utilizo y siempre uso en los pacientes que los evalúo después de una intervención coronaria percutánea que ustedes los conocen muy bien que es el Precise DAP que esta es una aplicación que pueden tener en el celular endontite utiliza esos criterios que ven a mano derecha que son la edad el conteo de leucocitos el valor de hemoglobina la depuración de creatinina y la historia de sangrado previo ¿cuál es la ventaja de esta escala? la ventaja de esta escala es que esta escala es dicotómica o sea el paciente que tiene menos de 25 puntos tiene bajo riesgo de sangrado y ese bajo riesgo de sangrado define un grupo de pacientes en donde la prolongación de la terapia dual como lo ven en esta escala de acá no te aumenta el riesgo de sangrado y pueda tener un beneficio en reducción de los eventos isquémicos pero el paciente que tiene más de 25 puntos o sea que es alto uno al usted incrementar el tiempo de duración de la terapia dual ya estamos hablando de más de 3 a 6 meses se incrementa significativamente el riesgo de sangrado pero no hay beneficio en los eventos isquémicos entonces el usar el precise DAP es muy importante porque te genera esa dicotomía te genera un grupo de pacientes que tiene muy alto riesgo de sangrado cuando es más de 25 puntos en donde no hay ningún beneficio en riesgos isquémicos para de usar la terapia dual pero hay un incremento muy significativo del sangrado caso contrario si es por debajo de 25 puntos usted si tiene una indicación de prolongarla la puede prolongar y esto es muy importante que la doctora Andrea nos lo dijo los eventos trombóticos son muy importantes al inicio de la enfermedad los eventos de sangrado es una variable continua en el tiempo que obviamente es más importante de la intervención inicial pero en el tiempo no tienden a disminuir y usted lo ve mejor en esta gráfica en donde si solamente tomamos la imagen de arriba y la de abajo la imagen de arriba son los eventos isquémicos y miren que la importancia de los eventos isquémicos en el primer mes y se prolonga hasta los primeros tres meses pero los eventos de sangrado que son importantes durante la intervención son un continuo a través del tiempo entonces una cosa muy importante a tener en cuenta cuando usted valorando al paciente y define qué tipo de terapia dual está dando es que esos eventos isquémicos son muy importantes después de la intervención y muy probablemente hasta el tercer mes no desaparecen con el tiempo porque puede haber además de las intervenciones progresión de la enfermedad pero no tiene ese comportamiento plano en donde el riesgo sigue relativamente importante a lo largo del tiempo este es el otro esquema además del Precise DAP este es el del American Research Consortium en donde se hace básicamente es esto escoger una lista de chequeo en donde se tiene los criterios mayores y los criterios menores y usted de acuerdo a los criterios mayores define si el paciente tiene alto riesgo de sangrado que alto riesgo de sangrado es el que tiene más de 4% de riesgo de eventos de sangrado mayor al año y eso lo obtiene cuando tiene más de un criterio mayor o dos criterios menores entonces una vez evaluado el paciente definir si tiene alto riesgo de sangrado cuál es la evidencia que existe alrededor de esto y por eso en la introducción yo les dije que habían demasiados artículos y yo creo que se pueden agrupar de esta forma lo primero son estudios aleatorizados controlados en pacientes de alto riesgo de sangrado cuando se comparó los estén no medicados o convencionales con los estén medicados los segundos son estos registros históricos que partieron de estos estudios iniciales estudios aleatorizados con terapia dual reducida en donde no se tuvo en cuenta el riesgo de sangrado que yo creo que vale la pena revisarlo estudios en pacientes de alto riesgo de sangrado que es la conferencia del doctor Mara enseguida y este punto que es importante tener en cuenta porque ya se ha sedimentado mucho el informe que es la modulación de la terapia no vamos a analizar los estudios vamos a globalizar los estudios en conceptos entonces los estudios aleatorizados controlados en pacientes de alto riesgo de sangrado que compararon estén convencionales o ver metal estén con estén medicados eso es la conclusión grande de estos estudios es que son superiores en eventos isquémicos los estén medicados y no obtienen ningún beneficio en reducción del sangrado si usted usa un estén convencional entonces estos estudios dieron lugar a que de aquí en adelante no se aleatorizan pacientes con estén medicados perdón con estén convencionales y se empezó a autorizar los estén medicados como la base del manejo de los pacientes de alto riesgo de sangrado pero miren que fueron muy importantes para sentar ese principio que cuando teníamos estén convencionales pensábamos que era la solución en alto riesgo de sangrado el problema del internet esto lo conocen muy bien ustedes esta es la evolución de los estén de primera generación los de segunda generación miren que son de 2005 a 2007 los de tercera generación que son bolímeros biodegradables y los de cuarta generación para que hablar de esto es a pesar de que los estén medicados han evolucionado en el tiempo hay muchas mejorías en la plataforma en el polímero en el medicamento en la forma como se entrega que han permitido que se usen en patologías cada vez más complejas pero cuando usted compara de la segunda a la cuarta generación y los comparan en eventos cardiovasculares mayores y en eventos vasculares no hay una diferencia significativa que lo incline usted a utilizar un polímero durable un polímero biodegradable o un estén sin polímero entonces la parte inicial es definir que los estén convencionales no tienen ningún beneficio sobre los medicados pero los medicados a partir de la segunda generación no hay una diferencia significativa en eventos cuando se consideran de manera independiente o en estudios de metaanálisis basado a este punto pasamos a estos registros con controles históricos entonces lo que vino a continuación fue tratar de demostrar que esos estén medicados eran el gol estándar en pacientes de alto riesgo de sangrado y en los países en donde usted tiene que tener un estudio para poder tener la aprobación lo que hicieron ellos fue utilizar sus estén con uno o tres meses de terapia dual comparado con controles históricos y demostrar que no se incrementaban los eventos isquémicos y que las tasas de sangrado por ende debieran ser iguales o menores estos estudios el que yo les quiero presentar como lo más actual es este líder Free 3 que es igual es comparar un estén que evolucionó en el tiempo miren que la evolución fue reducir el tamaño del estén a 84 micras cambiar la plataforma a cromo cobalto es un estén sin polímero o sea que es abluminal y es mayor el mismo A9 que como dijimos inicialmente la evolución grande fue entender en la plataforma reducir el tamaño del estén pero el tener un polímero durable el tener un polímero degradable o estar en la superficie del estén no es la diferencia entonces este estudio demostró que cuando se compara con la plataforma anterior que recuerden que era más o menos de 125 micras y era acero inoxidable esa plataforma anterior la plataforma nueva con los cambios en la estructura del estén daba una reducción en los eventos cardiovasculares mayores sin afectar las tasas de sangrado entonces esta segunda fase de los estudios fue demostrar que existe una serie de estén un grupo de estén con ciertas características que se pueden utilizar en los grupos de alto riesgo de sangrado y estos estudios que ustedes vieron antes permitieron fue este punto que es el más importante permitir el uso de estos estén dedicados en pacientes de alto riesgo de sangrado o sea en la parte regulatoria y lo más importante de esto fue que usaron criterios de alto riesgo de sangrado en los estudios anteriores y demostraron que no incrementaron los eventos isquémicos que sigo a continuación y esa es toda la cantidad de estudios que ustedes ven en la literatura entonces todo este listado que aquí ven hacia arriba es reducir la terapia dual de un año que dijo la FDA cuando tuvimos los estén cipher y los estén taxus a 6 meses pero esto síndrome coronario crónico y esto ya está claro en síndrome coronario crónico dar más de 6 meses de terapia dual no hay ningún beneficio no se justifica y estos dos estudios que ustedes ven acá que es en síndrome coronario agudo reducir la terapia a 6 meses no es inferior entonces está más o menos claro en síndrome coronario crónico de 3 a 6 meses de terapia dual es adecuado y en síndrome coronario agudo de 6 meses a 12 meses es adecuado estos son los que realmente importan y son los estudios en donde se utilizaron diferentes cienopiridinas entonces ticagrelor que es el que más se utilizó clopidogrel y se redujo la terapia de 1 a 3 meses ¿cómo se agrupan esos estudios? esta es como la descripción grande de ellos y ustedes los han visto publicados recientemente el Stop Dat 2 ahora tiene un grupo en síndrome coronario agudo se acaba de publicar el resultado de 3 años del Smart Choice miren que son estudios de terapia dual un mes en donde la mayor parte del segundo tiempo es un P2Y12 en donde el Stop Dat 2 es clopidogrel el Smart Choice es clopidogrel el global líder del Twilight es ticagrelor al igual que el tico que es en síndromes coronarios agudos entonces el mostrar estos estudios es ya reducir la terapia de 1 a 3 meses en donde la segunda parte de la terapia dual se suspende la aspirina y si sigue un inor P2Y12 teniendo arriba el Stop Dat y el Smart Choice con clopidogrel y en estos que son los más grandes que ustedes ven que es el global líder el Twilight y el tico ticagrelor ¿qué es lo importante acá? que no hay una selección de alto riesgo de sangrado estos son estudios de terapia al corta el único que nos puede dar algún indicio de alto riesgo de sangrado es el Twilight porque el Twilight cogió pacientes de alto riesgo que es alto riesgo de eventos isquémicos y eventos de sangrado presentar estos estudios es difícil pero agruparlos es relativamente fácil este es el metanálisis que mejor la agrupa que es el DECAN publicado en el 2021 en donde hizo la clasificación de terapia dual en extendido duración intermedia que como les dije inicialmente no es lo que nos interesa duración corta que es de 3 a 6 meses y definió si la segunda fase era ASA o la segunda fase es clopidogrel y este es el resumen grande de ese metanálisis en el grupo de duración corta o sea de 1 a 3 meses si usted sigue no con ASA sino con el inhibidor P2Y12 no fue inferior en eventos isquémicos ni en el evento neto porque en el evento neto fue superior y fue superior en la reducción de las tasas de sangrado en donde el ticagrelor arrastró los resultados isquémicos o sea ese efecto neto a favor de la terapia corta lo arrastró el ticagrelor en eventos isquémicos y la reducción de eventos de sangrado en el grupo de los estudios donde se agruparon el clopidogrel que es el StopDart 2 y el Smart Choice estos estudios de terapia cortada de 1 a 3 meses y el análisis y su metaanálisis lo que nos dice es que muy probablemente si usted usa un inhibidor P2Y12 en la segunda fase de la terapia dual va a tener menos eventos isquémicos o una tasa de eventos isquémicos parecida si la terapia se la prolonga a un año con una tasa muy reducida de eventos de sangrado y cuando analiza las gráficas que la que tiene más valor es esta verde en donde no solamente se reducen los eventos de infarto del miocardio y estos son los eventos de sangrado y quizás es el punto más favorable del resultado del metanálisis entonces con este metanálisis soporta el concepto de que los pacientes que están en terapia dual y es corta probablemente el clopidogrel sea mejor y como tenemos que mostrar lo que la innovación o lo que se presentó recientemente esta es la publicación de la smart choice la smart choice hizo dos publicaciones una evaluando la alta reactividad al clopidogrel o sea que pasa porque ya hay una tendencia a usar clopidogrel en la segunda fase de la terapia dual después de uno a tres meses que pasa en los pacientes de alta reactividad clopidogrel los pacientes que tienen alta reactividad clopidogrel tienen más eventos isquémicos pero resulta que cuando usted los aleatoriza al grupo de terapia dual un año o terapia dual tres meses no hay diferencias en los eventos isquémicos entonces la conclusión es que la aspirina a usted no le disminuye el riesgo isquémico que le da la alta reactividad clopidogrel entonces cuando usted tenga una alta reactividad clopidogrel darle aspirina no le da ningún beneficio y lo que tiene que evaluar es que si el perfil de riesgo del paciente es adecuado le tiene que dar un unidor P2D2 más potente y miren que las tasas de sangrado son significativamente mejores la smart choice esta parte de la publicación de tres años lo que trata de decir es que los eventos isquémicos siguen siendo muy parecidos si usted da tres meses o un año pero las tasas de sangrado son menores y por qué les pongo este punto acá porque viene otro concepto adicional después de esta parte que este es el resumen grande de la terapia triple hablar de terapia de balcorta que es también tener que meterse en los pacientes que requieren anticoagulantes directos el análisis de estos estudios cuando se evalúan la enfermedad coronaria para mí las conclusiones grandes están aquí uno siempre hay que dar asa para el procedimiento nunca de clopidogrel úselo después de que defina si lo interviene o lo interviene la terapia dual debe ser seguida con clopidogrel y el anticoagulante directo y la terapia triple ojalá la de uno a siete días o sea durante el tiempo hospitalización del paciente eso es lo ideal si el paciente tiene alto riesgo isquémico considere la terapia triple con asa máximo un mes probablemente por encima de un mes de terapia triple que en los pacientes que se revascularizan no hay ningún beneficio como este es un tema muy grande yo por eso quise poner ese resumen allá que probablemente englobe las recomendaciones grandes y si quiere lo discutimos después este nos lo va a presentar el doctor Jorge Mora enseguida pero es el único estudio elatorizado lo importante que ustedes entiendan en terapia dual corta en pacientes de alto riesgo de sangrado después de todos los estudios que hemos visto antes es que este es el único elatorizado en terapia del corto en pacientes con criterios claros de alto riesgo de sangrado que se le utilizaron a un grupo abreviado que es un mes de terapia dual o a un grupo de terapia dual hasta seis meses o tres meses en los pacientes que tenían anticoagulación anticoagulante directo para no adelantarles mucho de la conferencia del doctor Jorge lo que todos sabemos del Master DAP es que no fue inferior en eventos clínicos adversos netos no fue inferior en la incidencia de eventos cardíacos cerebrales adversos mayores y hay una baja incidencia de sangrado que es quizás lo que ayudó el Master DAP el Master DAP tiene un grupo elatorizado de pacientes con síndrome coronario agudo que no sé si Jorge lo va a mostrar pero yo se los voy a mostrar acá porque ya el Smart Date y el Stop DAP 2 habían insinuado que en síndromes coronarios agudos había un incremento de las tasas de infarto y trombosis del estén pero aquí es donde es muy importante que ustedes entiendan que solo hay un estudio elatorizado con terapia de Alcorta de un mes en pacientes de alto riesgo de sangrado que es el Master DAP este no es alto riesgo de sangrado por eso el Stop DAP lo que le está diciendo a usted es que si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado ¿para qué le da terapia de Alcorta? si no tiene un problema de sangrado ¿para qué se la corta? se la tiene que acortar en el esquema del Master DAP porque tiene alto riesgo de sangrado porque en el Stop DAP 2 en el síndrome coronario agudo si se incrementan los eventos isquémicos si usted la corta la terapia dual a uno o dos meses creo que el Stop DAP 2 realmente lo prolongó hasta dos meses y por último un concepto que es nuevo que es de modulación de la terapia que está la gráfica de modulación de la terapia que es cambiar en el escenario agudo de uno más potente como Prasugrel óptica grelora clopidogrel o en el escenario crónico igual o sea bajar la potencia del P2Y12 ¿cuál es el resumen de todo? hay estudios guiados y no guiados los no guiados es aleatorizar un paciente a una terapia de Prasugrel óptica grelor a una terapia de clopidogrel después de un periodo de tiempo usualmente de 30 días y los guiados dependen de los estudios genéticos que es el P2Y19 pérdida de función o test de función plaquetaria que usualmente son multianálisis como los ACEA o el Verify Now ¿cuál es la conclusión grande de los estudios? que cuando usted lo mire hay una reducción del sangrado o sea si usted no lo guía hay una reducción del sangrado usualmente independiente de si hace o no hace algún tipo de pruebas había unas dudas en el estudio sobre todo de los chinos de los casos complejos pero los análisis de los casos complejos tienen alto riesgo de ventos isquémicos tanto en el grupo de terapia corta como en el grupo de terapia larga entonces si es no guiado hay reducción de las tasas de sangrado y si es guiado por ADP o por CYP1219 el resultado es muy similar y se acaba de publicar un metaanálisis tratando de ver si hay alguna ventaja de una terapia u otra y esto lo publicaron ahora en agosto en Circulation Cardiovascular Intervention es un metaanálisis de 19 estudios aleatorizados comparando el desescalonamiento guiado versus no guiado y mírenlo claro el desescalonamiento guiado o sea esto es comparar cuál de las dos técnicas es mejor o sea si es mejor decirle al paciente usted tiene alto riesgo de sangrado pase de Prasugrel a Clopidogrel independiente que tenga un estén de tronco y tenga dos bifurcaciones y una oclusión crónica o lo guío basado en que usted tiene alta reactividad plaquetaria demostrada por pruebas de agregometría o que tiene una pérdida de función de CYP2C19 cuál es mejor según el metaanálisis el mejor es el desescalonamiento no guiado porque disminuye el sangrado mayor y menor ya que están los intervalos de confianza con un HACER 0.48 sin incrementar el riesgo isquémico este es el riesgo isquémico 0.82 en pacientes muy importante después de síndrome coronario agudo y no hay ninguna diferencia si usted lo guía con función plaquetaria o si lo guía con CYP2C19 entonces cuál es la importancia de ese análisis usted ya no tiene solamente una forma de enfocar los pacientes de alto riesgo de sangrado como lo vimos inicialmente acortando la terapia dual a uno o tres meses sino que usted también tiene un esquema en donde usted puede desescalonar los pacientes de ASA esto es Ticagrelor y ASA Plasugrel a ASA Clopidogrel y la ventaja a pesar de que esto tiene un riesgo de sangrado mayor cuando usted lo compara con la terapia dual corta los eventos isquémicos son menores entonces usted tiene una terapia en donde si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado pero usted considera que no es tan importante y que usted en vez de de dar una terapia dual corta reducida y después es un antiplaquetario lo que debe hacer es por ser un síndrome coronario agudo desescalonar de Ticagrelor a Prasugrel lo puede hacer aquí hay un punto que nosotros no tenemos muy claro que es desescalonar a la mitad de la dosis o sea pasar a Prasugrel 5x2 o pasar a Ticagrelor 45x2 el estudio de Ticagrelor 45x2 es muy pequeño en asiáticos y no se recomienda y el de Prasugrel no es claro perdón es 5mg al día el de Prasugrel no es claro si es tan útil o no es tan útil el desescalonamiento igualmente las gráficas donde se obtiene el beneficio cuando usted lo desescalona cuando estamos evaluando los diferentes esquemas de tratamiento el beneficio es mayor cuando la terapia corta es con el P2Y12 cuando el desescalonamiento es aclopidogrel o cuando el desescalonamiento es a la mitad de la dosis en este metanálisis el problema es que este grupo de mitad de la dosis es un grupo muy pequeño entonces volvemos a lo que habíamos dicho inicialmente probablemente la terapia de Valcorta y seguir con P2Y12 clopidogrel tenga un beneficio isquémico con bajas tasas de sangrado pero si usted va a hacer un desescalonamiento de uno potente o menos potente el usar el clopidogrel probablemente tenga un beneficio tanto en eventos isquémicos como de sangrado para terminar dos recomendaciones grandes en alto riesgo de sangrado use siempre inhibidores de la bomba de protones porque el mayor riesgo en estos pacientes de sangrado gastrointestinal y la aspirina si lo hace y si usted cree mucho en la interacción entre el clopidogrel y el esomeprasol use un medicamento que no genere esa interacción que es pantoprasol o deslansoprasol estas son las conclusiones grandes entonces de ese que yo creo que es un gran número de trabajos uno para reducir el terapia dual para reducir perdón el riesgo de sangrado con terapia dual después de una angioplastia con estén o en síndrome coronario agudo usted tiene tres opciones básicas uno suspender el antiplaquetario y esto es lo fácil uno a tres meses de síndrome coronario crónico o después de tres meses de síndrome coronario agudo en alto riesgo de sangrado o muy alto riesgo de sangrado que la diferencia es muy alto riesgo de sangrado es el paciente que tiene cirugía en el mes siguiente de la intervención o el paciente que sangra durante la angioplastia sangra el intestino sangra tiene un sangrado importante usted puede utilizar los criterios del master tab y continuar la segunda fase con clópido grell y la recomendación de clópido grell es basado en el metanálisis en el análisis de Marchoff y probablemente en que el sangrado es igual o menor que la aspirina pero los eventos isquémicos son menores o tiene la opción si el riesgo de sangrado usted no lo considera tan importante desescalonar que es cambiar a clópido grell y la recomendación es que pierde poder hacer algún estudio para definir si lo hace o no lo hace y la otra cosa es el reducir la dosis del P2Y12 que es el prasugrel a 5 miligramos al día o el ticagrelor a 45 por 2 no es recomendado estas son otras opciones adicionales otras recomendaciones en donde que yo creo que lo vamos a discutir ahora por eso no voy a puntualizar aquí es que usted después de evaluar el riesgo de sangrado evalúa el evento isquémico y hace las combinaciones que necesite hacer que probablemente aquí haya muchas combinaciones basadas en los estudios anteriores pero no se lo olvide lo más importante es el la evaluación del riesgo de sangrado y para mí para finalizar esta imagen me parece muy clara que es del artículo de Capodano del 2021 que resume todo y que como intervencionista la tenemos que aplicar siempre mire que él pone primero usted tiene que estratificar el riesgo de sangrado si no necesita chuzar al paciente haga lo de angiotac de coronarias defina si el paciente requiere o no requiere revascularización no todas trechas hay que arreglarla evite el pretratamiento que ya lo evitamos mire que en terapia triple es absolutamente contraindicado y en síndrome coronario agudo no es necesario eso hay que tenerlo muy claro el acceso radial que ya lo tenemos claro la anticoagulación óptima irreversible la selección adecuada al estén pero ya hay una gran disponibilidad de estén en alto riesgo de sangrado y esto es muy importante optimice siempre los subresultados con imagen sea con ultrasonido o sea con OCT y finalice con usted ya tiene muchas opciones en terapia dual y más o menos tiene los conceptos claros con cada uno de ellos la terapia dual es corta o modulada mire que ya no hablamos de un solo concepto de terapia dual corta sino que usted puede acortarla modularla y eso define y esto se lo va a definir cuál es el riesgo de pacientes y finalmente una ayudita use inhibidores de lamba de protones para disminuir el riesgo de sangrado intestinal muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.